Banco 2, un proyecto que viene desde 2014 e inició con 64 y actualmente cuenta con la participación de 1.276 familias, logra una alianza significativa donde se firma un acuerdo de voluntades para la protección de bosques y diferentes áreas protegidas. Para el municipio de Burrao el día de hoy suscribimos acuerdo con 33 familias que están protegiendo alrededor de 600 hectáreas, para nosotros es un orgullo asociarnos con nuestros campesinos, pero asociarnos sobre todo con nuestros conservadores de bosque y de vida. Existen también otras iniciativas con otras fuentes de financiación, con la gobernación, con unas empresas como Nutresa por ejemplo, que todas están contribuyendo y entre todas están en 2.900 hectáreas, que eso es algo muy valioso que la gente reciba por conservar 2.900 hectáreas, para nosotros es algo muy importante dentro del municipio de Burrao y el entorno de Páramoso. Lo que esperamos de la mano concorporada en esta estrategia es que reforcemos ese ánimo para conservar, vemos a la gente muy contenta, vemos a la gente con todos los ánimos de seguir cuidando los bosques y pensando sobre todo en el futuro y en el planeta que le vamos a dejar a nuestros hijos. El despertar de una conciencia ambiental, otra de las ganancias que se obtienen de esta firma con los campesinos que habitan las diferentes zonas de nuestro municipio. Significa muchas cosas, ¿no es cierto?, porque nos están aportando para el beneficio de nuestras familias, también para la beneficia de cuidar el medio ambiente, enseñarle a nuestros hijos a que lo cuiden y que no hagan las prácticas que nosotros hemos hecho, de talar la madera toda la vida porque eso lo hemos hecho, ¿no es cierto?, es una experiencia que tuvimos y esperamos que no vuelva a repetir y que haya ayudas del gobierno para nosotros los campesinos. Ese recurso nos ayuda para suplir necesidades y tomamos conciencia de que estamos necesitando de nuestros bosques. Proyecto del que hacen parte Corporaba y la Administración Municipal, cuyo impacto beneficia realmente al ecosistema con la reducción de prácticas que a lo largo de los años han afectado a Urrao, región que cuenta con una de las mayores cantidades de áreas de bosques del suroeste, inclusive del occidente de Antioquia.